Esta declaratoria de desastre, ¿qué importe de recursos y cuándo llegaría? No sé, no lo sé, no tengo información y nosotros en el Estado no nos vamos a detener. Sé que llegaron tres mil despensas a la zona de Jicotepec, que la está distribuyendo la Sedena, el Ejército, y nosotros, nuestro despliegue es muy amplio en toda la zona de desastre. No voy a esperar a que nos lleguen recursos de la Federación, como hicieron Veracruz, hicieron otro Estado, no, no, aquí para adelante, como dijimos. Pusimos el dinero enfrente para poder...